Hola Mira, no hay ni un alma, en el barrio ¿Cómo es que? Hola, ¿y qué? ¡Dios! ¡Oye! ¡Salió pa' loco! Que se vea en el camión mío, ¿no? Este, que lástima, que le vaya a la pústula, que es malo Mira Lleva la dotada a matarla Entre la dos y la otra Mira, mira A ver si esta por allá Hay tres palomas ahí El tiene que estar ahí, uno de esos tiene que ser el Alejo Me quita el zoom No se ve El que esta Se metió alante ahí, yo creo El que esta arriba ahora, Juan Sí Sí Ahí está haciendo varios, ha hecho varios P Yo lo estoy marcando, pero necesito Bueno, como que esta la distancia Esta la distancia Tengo los disculares puestos, pero Pero, pero, no estoy seguro que sea ahí Yo necesito confirmar primero que sea el palom Claro, ahí esta más de los 400 Ahí viene Ahí Aquí está el zoom y no se ve Alejo ¿Decorado? 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 ¿Quién está cogiendo para acá? Como para la casa, como para donde vivo el umbe Caballero Ahí arriba casi el umbe Está para allá Está arriba las 4 Entre las 3 y las 14 Sí, sí, sí Está aquí en la casa Ese es el palomo Ahí Sí, el palomo llegó aquí y la está acomodando El palomo ahora Ah, en el kilómetro, ¿no? Mira, ponle un alala ahí Ponle un alala ahí Ponle un alala ahí Y ponle un kilómetro en diferentes direcciones El palomo va de nuevo para donde mismo El palomo va de nuevo para donde mismo El palomo está en los peoritas Ya, ahí Ahí ¿Eh? Ahí Aceres, mira Dile a Miche que está en casa unbe Un ataca ahí a la punta Ponle un alala ahí Ponle un pez también Un pez ¿Arriba de mi casa? Ahí También Pártelo un alala ahí Ese que está ahí arriba, ¿no? Un alala ahí A ver, petites Aaron Pará Ponle un ala ahí Ponle un ala ahí Ponle un ala ahí un ataque ahí con la pinta a por debajo con la pinta no se le puso nada y un pe, ¿no? o menos un ataque y un pe el paloma ahí el que está fuera el que estamos fuera hay un palomo hay dos palomas, un poco más correíto y otro paloma, una paloma más... ¡hey! el palomo está entrando aquí a la casa oye, el palomo va para el agua todo el piso y el palomo está entrando aquí a la pinta está lleno con los munchausos el ahí para donde vimos, para donde vimos hizo las acciones ahorita que estaban los correíto esos el palomo está en la china, usted tiene que estar enfriando y la muncheca va para arriba a él de nuevo, para acá, para al lado, por la iglesia no te quiere venir para acá 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 va para ahí, mira, va para la iglesia ahí en San Lázaro lo que está allá ahora vamos a estar aquí arriba a la casa tratando de venir para acá para que lo sigan se ha metido alante ahora porque estaba muy afuera está para la iglesia no, esta no es la misma, esta es otra paloma es un pez ahí ha perdido ya toda la mática Ahí está, ahí flotó, el de adelante, ¿no? Oye, el palombo está ahí entre las 12 y las 13. La cara oscura y la otra parte clara, ¿ahí está? ¡Oscura! ¡No, no, clara, clara, clara! ¡Clara, clara! ¡No, no, suéltas, 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 suéltas Ahí se le soltó la paloma que la prueba de cajón Esa es la paloma la prueba de cajón Hacemos eljacente de que viola la prueba de cajón En el aloque, además bienmission se la subió Había que bujese y no sabía que la prueba está habitual Siempre 완�跟你 appreciate it ...execuente y alegría ...pues no por eso. No veo ni nada de adornos la primera... La primera hora está para más. Bueno,地 deloc, Con una de las prácticas Es una de las prácticas Quebai temprano y que vayan con presión seus apoyó esta picando se le metió a gente primero lo peor que hubo pasado es que esto no a lo mejor si él entra primero ya y porque la está regañando ahora si ya entro a lo mejor no vamos a ver chicos el problema es que la paloma entró primero como dicen que una paloma es curiosa con la paloma o sea la mujer de él hace un mes y pico pero la estas robando vamos a ver hace dos días le quité la paloma con los pichones hace dos días le quité la paloma con los pichones hace dos días le quité la paloma con los pichones vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver